Televisa presenta ¡A ver! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte ¡Gracias por ponernos en el primer lugar de la sintonía! ¡Y hoy tenemos un programa de verdad increíble! ¡Gracias! ¡Tres meses! ¡Muchísimas gracias! ¡Tres meses duró la investigación de las historias que vamos a escuchar el día de hoy! ¡Y creo que le vamos a cambiar la vida a la gente por completo! Yo no sé cómo en estas alturas hay personas que se avergüenzan de su familia, que se avergüenzan de sus orígenes. Vamos a conocer la historia de Eddie Berto. Me duele que mi hija se avergüence de mí solo porque me gano la vida cantando en los micros. Si me ve en la calle, así como que ni me conoce. Y todo porque Dios le dio la fortuna de tener una buena posición económica. Mientras Dios me dé la vida, yo seguiré cantando porque la música es la única que me mantiene vivo. ¡Don Eddie Berto, adelante! ¡Don Eddie Berto, adelante! Me va a contar una cancioncita. Venga para acá. Un honor tenerlo aquí en el programa, de verdad. Su historia a mí me conmovió muchísimo cuando la leí, cuando vi todas las cosas que ha vivido. Había vivido cosas muy duras. Don Eddie Berto, siéntese por favor. Un placer de verdad tenerlo por acá. Gracias. ¿Qué pasa con su hija? ¿Por qué ella se avergüenza de usted si es un artista? Bueno, Laura, yo vengo al programa por esta razón. Porque ya estoy harto de que mi hija se avergüence de mí, de lo que hago. Esta es mi vida, esta es mi música. Además vengo por otro motivo. Sí, hay un motivo mucho más profundo. Será bueno que lo diga ahorita o lo diga al último. No, dilo. ¿Por qué vienes a buscarme? Estoy... Tengo muchos años buscando a mi media hermana, con una esperanza. No he podido encontrarla. ¿No la conoces? No, no la conozco. No conoces a tu hermana. A ver, cuéntanos un poco esa historia. Porque yo había leído que tu mamá prácticamente te dejó con tus abuelos, ¿verdad? Y no la viste después de muchos años. Ella tuvo otro compromiso y una hija, ¿verdad? Sí, pero... A ver, cuéntame un poquito. Le doy muchas gracias a mi madre porque ella, a pesar de todo, nunca me dejó solo. Siempre me... Trabajó mucho aquí en México para... Para mandarme todo lo que yo necesitaba. Todo lo que yo ocupaba para ir a la escuela, para vestirme, para cansarme, pero a lo mejor con mis abuelitos. Ella nunca me abandonó. No, no, no tuve un abandono de ella. Yo la quiero mucho. Es una mujer que siempre será la lucecita en mi vida, en este mundo. Es un pedacito de Dios y me ventanita en esta vida. ¿Cómo te enteraste que tenías una hermana? Pues, luego por las voces de la familia, luego por una ocasión que iba yo... Pues ya me iba a Estados Unidos hace tiempo. Estuviste, no te acostumbraste a ella, ¿verdad? No, no me acostumbré, Laura, porque no es fácil acostumbrarse en un país que no es el de nosotros. Mira, yo me vine de Perú acá, en dos años me siento mexicana, pero cada vez que viajo a Estados Unidos me siento extranjera y no me gusta. Me gusta ir de vez en cuando nada más. Ahora dime algo, ¿qué es las peores cosas que te hace tu hija? Lo que pasa es que... Luego me ve tocando en restaurantes. Restaurancitos donde venden taquitos de pollo, donde venden calditos de pollo, donde venden carnitas. Y pasa... Ella pasa cerca de ahí y se hace como que no me mira. Se hace como que no me mira porque se avergüenza de mí. En realidad se avergüenza de mí, no sé por qué se avergüenza de mí, si lo que canto es pura música bonita. Es pura música romántica. Lo que hago le gusta a la gente, la gente me aplaude, dice que estoy loco, que soy un limosnero. Yo no sé cómo puede ser un limosnero a una persona que canta canciones a la mujer, canciones a... Tú que eres mujer. A la morra, a la morra, ¿cierto? Tú eres una mujer. A mí me encantaría que me encantaran canciones y todo eso. Pues yo te voy a cantar una hoy. A ver, cántame un poquitito, a ver, un poquitito, una cosita chiquita. Por supuesto, aquí está todo de cabeza, ¿verdad, Sandra? Como siempre, no están las cosas como deben estar. Adelante. Ay, toca bien bonito. A ver, hay una chiquita para hacer entrar a tu hija, que le voy a jalar las orejas. Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Un aplauso, ahora más adelante va a seguir cantando. Vamos a cantar más adelante. Tu nieto es el que te acompaña, ¿verdad? Él va contigo, tú repartes por todos lados el nombre de tu hermana, tratas de buscarla por donde sea. Tu mamá tampoco la ha vuelto a ver, tu mamá la dejó muy chiquita ella también, ¿verdad? Pues no, no tengo recuerdos de eso. Nada, no recuerdas nada de eso. No recuerdo nada de eso. No la conoces, nunca la has visto. Sinceramente, nunca la he visto. ¿En qué parte estabas tú? ¿En qué pueblito? Cuéntame. Eh, yo soy de... Bueno, yo nací en Salvatierra, Guanajuato. ¡Un aplauso, Guanajuato! Bien. Yo nací en Salvatierra, Guanajuato, Laura. Es un pueblito... Bueno, es una ciudad de ahora, ¿verdad? Muy barroco, muy español, estilo español, muy bonito. Y se escuchan los tríos ahí. Escuchan los tríos en las ventanas. ¡Ay, qué romántico! Una cosa bonita. A mí me gusta. Yo no sé por qué ella se avergüenza de ti. ¿Qué dice tu hija la bulla? ¡Horror de los pelos ahora! ¿Qué dice? No soporto ver a mi padre cantando en los microbuses como si fuera un limosnero. Y encima de todo, él cree que canta bonito, pero si la gente le da unos pesos, es por lástima. A veces pienso que lo hace a propósito para hacerme quedar mal con mis amistades. ¿Qué pasa en la ridícula? ¡Adelante! O sea, que tome un momento. Un momento acá. ¿Qué te hace...? No, 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 no. Una persona que humilla a su padre y que se avergüenza de un hombre como éste, ¿cómo puede ser posible? Pasa. Lo lamento. No, 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 no. No, 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 no. Siéntate acá. ¿Qué tienes, ah? ¿Tú crees que la gente vale por el dinero? La gente vale por su corazón y su alma. Y tú no vales nada. Nada vales. Un padre que es una maravilla, ¿cómo puede ser que lo desprecie de esa manera? Ah, que te crees porque estás casada con un ingeniero, ¿no? Tenías que estar aquí. Nada más eso me faltaba, que vinieras aquí. ¿Tú qué te crees? Que porque tienes dos centavos, ¿te crees mucho? Gracias a Dios, yo tengo un esposo que es ingeniero, Laura. Ajá. Tienes un esposo que es ingeniero y... Y eso me hace ser de sociedad. ¿Te hace ser de sociedad? Claro, claro que sí. Perdón, 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 perdón. ¿Qué para ti es ser de sociedad? ¿De sociedad? Es tener dinero y tener... ¿De sociedad o de suciedad? No, Laura. De sociedad es tener dinero y buena posición y amigas del alta. ¿Qué te proporcionan a ti las amigas del alta? A ver. Ah, me proporcionan mucha seguridad, Laura. Demasiada seguridad. ¿De qué? A ver. ¿De qué? ¿De qué? Pues andamos bien vestidas, nos vamos a los cafés. ¿Y qué? Ah, pues... Pues imagínate ver a un señor así, o sea, por favor, es una vergüenza con mis amigas. ¿Por qué te escondes de tu papá? Porque me da vergüenza. Él va a tocar a los microbuses. ¡Orgullo deberías tener de tu padre! No, Laura, no. ¡Orgullo! Perdóname, pero no, Laura, porque él lo que dice es un limosnero. A ver, a ver. Es un limosnero y eso a mí me avergüenza, porque es un limosnero el señor. Mira, ¿qué le parece? ¿La votamos a este? ¡Sí! ¡Sí! Yo creo... Yo creo que sólo aquellas personas como yo, que han perdido a su padre, saben y valoran lo que es un papá en la vida. Nada, el día de mañana, si algún día le pasa, algo a él, jamás podrás vivir en paz, nunca tendrás tranquilidad, porque tienes el corazón negro. Yo perdí a mi padre, pero me siento orgullosa de haberle dado lo mejor. Tu hijo se avergüenza de ti. ¡Tu propio hijo se avergüenza de ti! Pues sí, pero porque él me lo ha echado encima, Laura. Él me lo ha echado encima. ¡Se avergüenza de ti! Es lo único que sabe hacer. Echame encima a mis hijos. Vamos con Estela. Estela, ya estás con Isaac. Adelante, Estela. Sí, ya estoy platicando con él y efectivamente, como estabas diciendo, pues a Isaac le da muchísimo coraje esa actitud que tiene con su mismo padre. Él adora a su abuelito y la verdad se avergüenza muchísimo. Él sí, con fundamento de su mamá. Él sí. ¿Qué dices, Isaac? ¿Qué es lo que te molesta de tu mamá, Isaac? A ver, por eso, ya mira. Me molesta que tenga esa actitud contra mi abuelo, porque él es una persona muy buena conmigo. Yo no sé por qué se avergüenza de él si un tiempo estuvo comiendo de su bolsa. Claro. Exacto, lo escribió. Por supuesto. Muy bien. Dime una cosa, Isaac querido. A ver, por eso. ¿Qué opinas de esas amistades que tiene tu mamá? ¿Qué opinas, Isaac? Pues que nada más le dan ideas tontas, porque una persona no se debe de valer por lo que tenga. sino por lo que es ella. Por lo que es. Claro. ¡Muy bien! Eso, el día de mañana, no te crees que si tu hijo te saca en cara estas cosas. Claro. En lugar de estar dedicada a tu hogar, está dedicada a la diversión y a los cafecitos y a las estupideces con amigas que no son amigas en realidad. Eso es maldad. Eso es maldad. Eso no se hace. Claro que no, Laura. No son estupideces. Las estupideces son las que hace él. Oye, Estela, ¿qué hacemos comesta? Ya te estoy alterando, ¿ah? Mira, yo creo que sería muy bueno, Laura, tratar de platicar un poquito con ella. Estela. Estela. Sí, claro. Porque no tienen espada como el niño, si lo tuvieran como el niño se avergonzarían igual. Yo te escucho perfectamente, Laurita. Tan solo vea el... Perdón, perdón. A los padres se les respetan, ¿ok? Al papá se les respeta. Claro. Y en ese set a los papás y a la mamá se les venera. Y a que no, no lo hacen los votos. ¡Afuera! Vamos a ver, ¿qué voy a hacer con su voz? Pues ayúdame, Laura. Ya que se quite de eso, por favor. Él quiere buscar a tu tía, a su hermana. Ay, Laura, por favor, ¿tú crees que la va a encontrar? Tiene años buscándola. Yo ya le he dicho a papá, ¿cuánto quieres? ¿No te gustaría encontrar a tu tía? ¿No te gustaría conocerla? Pues claro, Laura, pero no así. Pero es su vida, a él le gusta. A él le encanta cantar. ¿Cuál es tu grupo favorito? Mi grupo favorito son... Mis ídolos, mis ídolos son los Dandys. Cuéntame. ¡Ay, los Dandys! ¡Un aplauso! ¿Cuál es la canción que te gusta de los Dandys? La canción que más me gusta de los Dandys es Gema, porque va dedicada a la mujer, que es lo más hermoso que Dios ha creado. ¡Ay, qué bonito! ¡Bien! A ver, yo quiero un poquito de... ¿Por qué no has cantado nunca con ellos, tú? Pues porque nunca he tenido la oportunidad, porque sería algo imposible, sería un sueño, Laura. A ver, cántame un poquito, cántame un poquito, que acá siempre cumplimos sueños. Ya, ya vas a empezar, por favor. Tú, como que piedra preciosa. Como divina joya. ¡Oh, yeah! Un barrio sol en el mar. ¡Adelante! Un barrio sol en el mar. ¡Viva, viajando! ¡Viva! 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 Natalia, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tu una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer yo te pude querer Con toditita mi alma eres La gema que Dios convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar Que te quiero mujer consentida Por eso leo mi voz Ven diciendo tu nombre Pidiéndote amor ¡Bravo! 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 ¡Adelante! ¡Todavía no se me van ustedes! ¡Adelante! ¡Todavía no se van a ir! ¡Venga por acá que vamos a seguir conversando! ¡Ay, cómo me llora! No Isaac, tú estás orgulloso de tu abuelo ¿Verdad? Estás muy orgulloso de tu abuelo Tu abuelo es un gran ejemplo para ti Y vamos a hacer cambiar a tu mamá Y ahora voy a hablar con ella para que cambie Tú me la encargas a mí ¿Qué te parece? Vamos adelante porque hay muchas sorpresas para usted Mi querido Este programa es en honor suyo Venga por favor ¡Adelante! Yo quisiera pedirle a Estela Porque la verdad La verdad Me tengo que contener, ¿sabes? Estoy en un canal familiar El horario es educativo Hay niños viendo el programa Este es el canal de la familia Que si no estuviera acá No sabes lo que te haría, mamacita No sabes lo que te haría Pero como, oh maravilla Tengo que relajarme Ven mamacita de mi vida, princesa Todavía no Cállense, cállense ¿Por qué no tienen un padre? Ven Ven acá Adiosos Ven acá Quiero que hables con la doctora Por favor, Tomás Pasa con la doctora, por favor Siéntese por acá Espérense que no saben lo que tengo preparado No la... No Ah, la guitarra Que se la autografíen Ella, ok Que se la vayan autografiando Ah, no se me vaya Ponme un poquito de música de fondo A ver Algo así bonito Me quiero poner romántica Ah Bien Ahorita vamos con las llamadas Tenemos muchísimas llamadas Por favor, no me ponchen de perfil Que parezco la bruja del 71 Ponchenme de frente Y cuénteme una cosa Eh... ¿Cuántos años que no vio... que no vistes a tu mamá? A mi mamá Fue duro, ¿no? Porque te criaron tus abuelos prácticamente Pues duré muchísimos años Eh... Ella fue... Bueno, no me dejó del todo, ¿verdad? Porque cuando... Cuando mi madre regresó por mí Era un niño yo todavía Estaba chiquito Y ella sí regresó por mí Me mandó todo lo que pudo Regresó por mí Me quiso traer Pero mis abuelitos ya se habían acostumbrado conmigo Y me querían mucho Me dieron todo lo que ellos pudieron Aunque ellos eran muy rústicos Eran de un rancho No hubiera luz eléctrica ni agua Ajá Y ellos eran muy rústicos Me mandaron a la escuela Aprender a leer y a escribir Para que yo este... Leyera las cartas que venían de mi madre de México Bien, ¿y cómo te enteraste que tenías... Eh... Una hermana que nunca la has visto? ¿Cómo te enteraste? Pues no recuerdo ya muy bien cómo me enteré Te dijeron... Y creo que se llama igual que tu hija Se llama Rosa María Sé que se llama Rosa María ¿Sabes cómo es? ¿La podrías reconocer? No, no la podría reconocer No, porque nunca la has visto, obviamente Sería imposible para mí reconocerla Pero yo siento que se debe de parecer a mí De algún modo se debe de parecer a mí O de algún modo se debe de parecer a mí En el carácter o en la nariz O en la boca o en los ojos No sé qué yo Pero algo tiene de mí Yo siento en el corazón buscarla Y la quiero Aunque no la haya conocido La quiero mucho A pesar de no darla conocido La quieres, ¿verdad? Y sé que voy a encontrarla ¿Nunca pierdes las esperanzas de encontrarla? Así me... Se acabe mi tiempo cantando en los camiones Porque esto es mi vida Es mi música, es mi ambiente Es parte de mi vida Hay que hacer lo que a uno le gusta Claro que sí Pero esto será hasta el final Y siempre con la esperanza De que doy tarjetitas en los camiones Donde dice atrás Rosa María Ajá Y esa tarjetita Un día Un día ella va a chocar Con una tarjetita de esas Porque yo ando en todos los camiones En taquerías Donde hay mucha gente Y no pierdo la esperanza De que algún día Aunque pasen ¿Qué le dirías a ella? No sabría qué decirles Francamente Porque siento en el corazón Sentiría en el corazón Dicen que la sangre Llama a la sangre, ¿verdad? Al verla Sentiría en el corazón Ganas de apretarla De abrazarla Con toda mi alma De darle el amor De hermano Que no ha tenido O que no hemos tenido Y sentir esas ganas De que ella me abrace Con todo el alma Muy bien Quisiera pedir una canción Que yo ya indiqué No sé si la tienen, por favor Hermoso cariño ¿Qué te hace recordar esa canción? Ay, cómo me gusta Ay, esta canción me encanta Me provoca estar ahí Perdón Me entra a veces Ataque de locura Este ¿Qué representa esta canción para ti? Más fuerte, papacito Quiero sentir la canción Precioso regalo Esa canción me recuerda Esa canción Es para mi madre Hermoso cariño Que tanto la quiero, de veras La quiero mucho a mi madre Y eso es lo que Dios me regaló Y es lo que tengo Y el día que me falte a mi madre Ya no voy a tener nada Y vas a tener a tu hermana Pero únicamente Tengo la esperanza De que seguiré buscando a mi hermana Porque cuando tenga a mi hermana ¿Qué va a pasar Cuando tengas a tu hermana? Voy a tenerlo A lo mejor voy a estar completo ¿Cómo se lo dije? Ay, yo no voy a aguantar más Esta sorpresa Hay tres meses Que diez personas De mi equipo Se dedicaron únicamente A buscarla Tres meses ¿Y? A mí se me hace imposible En tres meses Y sigue durando tantos años Ah, pero tú no eres La señorita Laura, pues La señorita Laura Tiene recursos extras Nosotros nos infiltramos Por todos lados Tenemos un equipo Muy grande De gente El que me ha apoyado Es mi 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 nieto Isaac Que dice Abuelito Yo te voy a apoyar Hasta que Muy bien abuelito No, párate Porque hoy Vas a tener la sorpresa De tu vida Es un honor Para mí Tener a alguien Como tú En mi set Tu hija es una Descerebrada Que no sabe valorar Una maravilla Dios mío Yo estaría orgullosa Que fuera mi padre Orgullosa Estaría Que fuera mi padre Pero Aquí se encuentra Tu hermana Aquí se encuentra Tu hermana Ha llorado Y llorado Durante todo El programa Quiero ¿Sí? No Un aplauso Para todos Mis investigadores Que intervinieron De frente Acércate Anda mirando Que tu corazón Te diga Anda por ahí ¡Primera vez Que se ve! ¡Primera vez Que se ve! ¡Primera vez Que se encuentra Aquí En el set De Laura ¡Primera vez Que se ve! ¡Primera vez Que se ve! Vengan por acá No, siéntense juntos Ustedes acá Acá juntos Los dos ¡Primera vez! Que se conocen Nunca Se habían visto Y por primera vez ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Primera vez! Ya me está haciendo llorar ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Primera vez! No se me salió Encontrar No se me salió en contar Porque ya somos Grandes Él y yo Y yo pensé Que nos íbamos A morir Y sin conocernos Cuéntanos un poquito Tú sabías De su existencia ¿Verdad? Lo que pasa Que hace tres años Este murió mi papá Hace cuatro años Y él me dijo Antes de morir Que yo tenía un hermano Que yo tenía un hermano Y que lo buscara Y me di a la tarea De buscarlo Pero Pues no, no lo encontraba No lo encontrabas No lo encontraba yo Yo sentía que ya Nunca le iba a encontrar Bien A ti tu mamá Te dejó muy chiquita ¿Verdad? Me dejó de diez meses Con mis abuelos paternos Y ahí sufriste mucho Edilberto Escucha la historia De tu hermana Que es dramática Porque mi abuela Me daba de comer Nada más Un pan duro Lo que compraba Ahí de las tortillas Duras para los puercos Y una taza de té Esa era mi comida diaria ¿Te golpeaba? Una vez que agarré Un pan de la canasta Que tenía Me agarró Y me hincó Y me dio de chicotazos Ahí Yo estaba muy chiquita Si me acuerdo A los 15 años Te casaste Para huir de ese infierno Si a los 15 años Me casé Tu no sabes Como estas viva Porque estabas enferma Y nadie te cuidaba No no me cuidaba nadie Ella me dejaba ahí Acostado Tirada Nadie te cuidó Nunca supiste lo que era eso No Tu marido te abandonó Con cuatro hijos Si Que paso con tu hijo menor Mi hijo el mas chico Este Lo tuve que dejar De veinte días De nacido Para ponerme a trabajar Porque tenía yo Tres hijos mas Que paso con el El esta bien mi hijo Es un buen hijo Es Todos tus hijos están bien Todos están bien Mis hijos son mi orgullo Tus hijos son el orgullo Para ti ¿Verdad? Si Yo los saque adelante Sola Y estoy muy orgullosa De mis cuatro hijos ¿Que sientes ahora Que lo ves? Ahora se encuentra Mi hermano Soy mas feliz Laura Muy feliz Eliberto ¿Qué dices? Se quedo mudo Eliberto Pues que puedo decir Laura Que pase el nieto A conocer a su tía Abuela ¿Tu tía abuela? ¿Tu tía abuela? Eliberto Dinos algo Eliberto Está en un verdadero Estado de shock Estela ¿Qué pasa con la mala hija Que tenemos ahí? Híjole Me esta costando mucho trabajo Laura De que ella pueda entender Que de verdad Esta humillando Muchisimo A su papá Y que no le esta dando La posibilidad A su hijo De desarrollar el talento Tan hermoso Que vimos Que tiene el padre Que seguramente El padre canta Realmente maravilloso Entonces justamente ¿Qué siente ella De conocer ahora Por ejemplo A su tía A la hermana ¿Quieres conocer A tu tía? Pues sí Pues sí Pero pues es así Como que ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no lo puedo creer Porque ya tenía años Sin verla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el mundo Tiene las oportunidades En la vida también De poder reflexionar Tenemos una silla Gracias Bien Tu papá Acaba de Encontrar Después de Toda su vida De buscar A su hermana ¿Qué siente Frente a todo eso? Porque mira Yo no creo que alguien Allá tenga el alma Tan fea Con un padre Tan bueno ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Por qué eres así? Pues la verdad Laura yo le estaba diciendo A la psicóloga Que pues yo En un tiempo Yo quise ser Este Cantante Pero todos se burlaran De mí Entonces yo dije Bueno pues Probablemente La voz que me heredó Pues no sirve Y si él me la heredó Pues por qué Lo voy a estar Pero por qué Eres tan tonta A ver ¿Cómo sabes Que sirve o que no sirve? ¿Qué sientes de ver A tu tía La hermana? Oigan pero Escúchenme Es increíble Ella se parece más Pónganme por favor Ahí está Díganme ustedes Díganme ustedes Cómo se puede parecer Esta Rosa María A esta Rosa María Parece la hija De la señora Mira la cara Mira la cara El alma no He dicho la cara Bien ¿Qué quieres decirle A tu tía? Pues que estoy muy contenta De verla Gracias Y orgullosa Y muy orgullosa De parecerme a ella Se parece bastante A ella Bien Siéntate acá Yo quisiera Que Que le digas Mira ve Yo te digo algo Y lo repito Uy acá El señor está Está en estado de shock No esperes A que tu padre Le pase algo Porque si algún día Le pasa algo A tu padre Y tú Nunca Reflexionaste Si le pediste perdón No habrá día De tu vida Que puedas dormir tranquila Y día tras día Te arrepentirás De lo que hiciste Porque en esta vida Los padres Son sagrados Los padres Son sagrados Habla con tu padre Pídele perdón Es que la verdad Precisamente Laura Precisamente Laura A mí me da mucho Pendiente Aparte de Que bueno me avergonzaba Escúchame No hay que avergonzarse Al contrario De orgullo Sí Laura Pero él ya está grande Y él se puede caer De un camión Pero déjalo Uno tiene que ser feliz Pídele perdón A tu padre Tienes una oportunidad El día de mañana Quizá no la vuelvas a tener Y nunca te vas a olvidar ¿Tú crees que mi mamá No está con el alma En un hilo De que mi papá Ya está grande Seguido llega Diciendo que se cayó Está bien Por lo que es grande Debe ser feliz Te lo dejo A tu consideración Porque tenemos que ir A un corte Y quiero ir al corte Con el señor Cantando acá Esa canción Que me gusta De Gema Por favor Adelante Lleva a tu hermana Y dedícasela a ella Empiecen con la música Por favor Gema Que luego tendremos Un caso increíble En unos instantes Vamos a regresar Con una historia Esta muercita Tan preciosa Que es mi hermana Con todo el alma Tú como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Laura tú estás pendiente Impresionante realmente La historia Yo estoy todavía conmocionada Acá tenemos a un niño Y a una señora Que están llorando Y llorando Y llorando Y llorando Y llorando ¿Qué pasa mamacita? ¿Por qué lloras tanto? Cuéntame Es que yo tengo a mi hijo malo Ya les han entregado Sus libros de valores ¿No? De fundación Aquí están los libros de valores De fundación Televisa Todos ustedes pueden conseguirlos Todos ustedes los pueden Comprar realmente Les cambian la vida A la familia En los kioscos ¿Verdad? Es donde se puede comprar Los libros de fundación Televisa Sí señor En los kioscos ¿Alguien me puede mirar? ¡Ey! ¡Hello! Acá estoy Oye este bigotón Está enamorado hoy día Es en los kioscos Donde se venden Los libros de fundación Televisa ¿Verdad? Sí Ok En los kioscos pueden comprarlo ¿Por qué me lloras tanto Mamacita de mi vida? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que yo tengo Un hijo que está malo del paladar Tiene el paladar hundido Y no puede hablar bien Y lo discriminan ¿verdad? Lo discriminan ¿Y se burlan mucho de él? Se burlan de él Por lo mismo De que se burlan de él No sale a la calle Él siempre está solo Ya no sé qué hace ¿Por qué? ¿Por qué lo ha sacado De la escuela? Por lo mismo De que le hacen burla Le hacen burla Le dicen ¿Te lo fastidia mucho? Sí Y la verdad Como nosotros No somos de problemas Le he dicho a mi hijo Que no diga nada Tú quieres estudiar ¿verdad? Tú quieres estudiar ¿Quieres tener una vida normal ¿verdad? Tú quieres ir a la escuela ¿Cuál es tu sueño? Estudiar Estudiar ¿Y no te pare... ¿Por qué lo sacaste? Por lo mismo De que él ya no quiere Él no quiere Que le hagan burla Porque no le entienden Porque se ríen de él ¿Qué problema tiene él? El problema que tiene él Es que no puede hablar O no le entienden Por el problema que tiene en el paladar En el paladar Mira mi amor Te voy a decir algo Dame un abrazo Ven acá Dame un abrazo No me llores No me llores No me llores Porque te tengo Una muy buena noticia Te tengo una buena noticia Mírame Este niño que está acá En este momento Verónica te rocaría Que lo llevaras Porque ¡Va a ser operado Por Fundación de Ananisa! ¡Lo vamos a operar! Adelante 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 por favor Él va a ser operado Maru Acompáñalo por favor A la señora Y acá tengo a una adolescente Que no sé qué vamos a hacer con ella Porque los pelos se los voy a jalar De verdad Vamos a conocer a esta descerebrada Adelante Lo peor que me ha pasado en la vida Es estar viviendo Con una mugrosa bolerina Que apesta vacas y cerdos Será mi tía Pero es una mujer Que no tiene presencia No sabe que hay un mundo Detrás de su puerta Porque nunca ha salido De su mugroso pueblo En verdad me da vergüenza Que me vean con ella Siempre anda con sus rebozos Sus mandiles Y sus trenzas Y esa realmente parece una India No, y todavía es así ¡Que pase la descerebrada! ¿Qué pasa acá? A ver ¿Qué pasa acá? ¿Te crees que porque te tiñes el pelo de rubio Ya eres gringa? Pues no, pero es que mi tía ¿Qué, qué? Somos indios, todos Peruanos, mexicanos ¡Indígenas a mucha honra! ¡Pero pues! ¡Mucha honra! ¿Ok? Pasa Pasa Yo también me tiño el pelo Porque claro Cuando uno ya tiene Cierta edad Hay que ponerse lo más claro Porque si no Se te ven las arrugas Pero jamás He renegado de mis raíces Me siento orgullosa ¿Ok? Y me siento muy orgullosa De la gente indígena ¿Ok? ¿Está claro? O sea ¿Te crees? A ver No veas que también hablas en inglés Hello, excuse me Hello ¿Hablas así? Pero pues es que Pero pues es que Mira Ustedes se visten bien Y mi tía ¿No las has visto? ¿Cómo se visten? Por Dios Ya se viste mal Tu tía está sufriendo mucho Por lo que estás haciendo Ella está muy triste De verdad Pero por Dios ¿Qué te crees tú? Ay por Dios ¿Cómo es hamburguesitas Y comida chatarra Ah que te vas a volver así Celulítica Bien rápido Te vas a volver Ay no pero pues es que Uno tiene presencia No come bien Pero es que mi tía Comer bien Por Dios Comer bien Mi tía Todo una anaca Una india Mi tía no las hizo No es así porque ahí sí Que me pongo bestia Y me olvido que es un programa familiar Cuidado con lo que hablas ¿Ah? Pero mi tía no No se me posesiono Y olvídate Vamos a conocer a su tía Que está sufriendo terriblemente Adelante con las imágenes Ahí la tenemos a la tía Es muy triste que tu familia te niegue Pero aún más Que se avergüence de ti Mi sobrina me hace muchas maldades Se burla de mí Me dice que soy una Tarrajada Que no merezco vivir Que he visto como en la época De las cavernas Yo soy pobre pero honesta Y eso es lo que quiero Que le hagan entender a mi sobrina Que la gente no vale por lo que tiene Sino por lo que es Laura tú estás pendiente de todos Laura nos llena su orgullo y pasión Laura nos llena su orgullo y pasión Laura nosotras te damos las gracias Bienvenida al programa Ven acá Un honor tenerte por aquí Te queja de ti Hace escándalos Se gasta la plata que le envía la mamá ¿Verdad? Y se avergüenza Tú tienes chanchitos, gallinitas y todo en tu casa ¿Verdad? Sí señorita Y ella te hace laberintos por eso Hace poco Hizo una reunión ¿Tenemos las imágenes por favor? Adelante por favor ¡Dájate el pueblo! ¿Por qué haces el escándalo ese por un puerquito? Es que porque mete el puerco en la casa Porque el puerco está en el corral Como que todo se mete en la casa A ver, ¿qué pasa señora? ¿Por qué no se la manda a su mamá? Porque yo ya está de cargo Yo la quiero mucho señora Clara Porque yo ya no tengo mamá Y sé lo que hace falta una madre Un abrazo de alguien que te dé las buenas noches De alguien que te pregunta cómo estuvo tu día Por eso yo la quiero mucho señorita Laura Yo la procuro Yo la adoro, la quiero mucho Y no sé qué he hecho mal señorita Laura ¿Por qué la humillas así? Ay pues es que se arregle un poquito Mírate la cara que tienes ¿Tú qué te crees? ¿Qué cosa debe de ser? Que se arregle un poquito ¿Y tú qué? ¿Cómo te arreglas tú? Pues sí Se te ve bambiada, fake, falsa Pues es que se arregle un poquito El novio nunca se debe avergonzar De sus orígenes Pero es que no Nunca se debe avergonzar Encima tienes un enamorado Que dice que tiene carros de carrera Y es recolector de basura ¿Sabías? No, claro que no es cierto Claro que no es cierto No, eso es cierto Claro que no es cierto Que pasa el novio señores Que dice que tiene Ferrari ¡Que pasa el denunciado! ¿Qué galán? ¿Qué galán? O sea que tú eres de mi tierra Guadalajara ¿Verdad? ¡Un aplauso arriba Guadalajara! Y aquí tienes Ferraris ¿Qué carros tienes papacito de mi vida? ¡Ay, un port! ¡Oh, wow! ¡Ay, un día me puedes llevar a... ¡Ay, yo tengo ilusión de pasear en el port! ¡Claro, cuando usted quiera! ¡Me llevas a pasear en el port! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Claro, cuando usted quiera la llevo a pasear! ¡En serio! ¡Bien! O sea que tú tienes mucho dinero Sí, gracias a mi padre ¿Qué cosa hace tu papá que tiene tanto dinero? Él tiene negocios aquí en México Ajá Este... Él ahorita me mandó a remodelar sus accesorias que él hizo ¡Ah! Y te la vas a llevar a presentarle a su familia, ¿verdad? Sí, me la voy a llevar a presentarle a su familia ¡Ah, ok! ¿Ya es tu novia? Sí, ella es mi novia ¡Muy bien! Señoras y señores No me hagan reír por acá también, ¿ah? Eh, yo quiero... Yo me muero por subir un Porsche ¿Qué es? Yo les voy a enseñar el Porsche que maneja para pedirle por favor que me invite ¿Podemos ver el Porsche? Claro ¡Adelante Goldsport! ¡Adelante Goldsport! ¡Por Dios! Pues voy a trabajar con todos los universos y mentiras, ¿verdad? Todo lo que estoy haciendo por ti Pero todo lo que estoy haciendo por ti Todas las cosas que te compré a la quinta y mamá ¡Tenemos un Porsche! ¡Porche! ¡Jalado por un burro! ¡Ay, qué rico! Tiene las cosas que tiene el ruto, por eso me sacrifico para ti. ¡Jala, Ipe! O sea que el Porsche, eso es lo que tú mereces, mami. ¿Qué le dicen en tu pueblo a los burros? O sea que en tu pueblo le dicen Porsche a los burros. Pues es que todo lo hago por amor. Bueno, deselebrada, querida. Deselebrada, querida. Con todo respeto, no me gusta insultar a nadie. ¡Tu mamá escuchó todo! ¡Adiacado de Monterrey! ¡Que pase la madre! Con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? Señora, nada de golpe, nada de violencia. Calma, 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 calma. ¿Qué pasa, señora? No llore, yo sé que para usted sí era una impresión, ¿verdad? Oye, sé que a mí este desgraciado de acá. ¡Fuera el desgraciado! ¡Que salga el desgraciado! ¡Fuera! 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 ¿Qué pasa acá? ¿Por qué crió a esta chica de esa manera? A ver. No, no la fui así. ¿Por qué le dices eso? Todo el dinero que usted le mandaba... ¿En un año no te has preocupado por mí? ¿Tú crees que con dinero todo está arreglado? Estás muy equivocada. ¿Tú piensas que con dinero todo está arreglado? En un año yo no asisto por mí. En un año ni siquiera me asisto. ¿Y tú crees que con mandarte dinero ya todo el mundo te arregló? ¿Cuánto estás muy equivocada? Con dinero nada te arregló. ¿Tú crees que tú me partí de la mano yo y tu padre para que tú estés bien? No, estás muy equivocada. Yo te le invitaba. Ella tiene razón. Con dinero no se arregla. No es solo mandar dinero a un hijo, es estar al costado del hijo. Esa idea de dejar a los hijos tirados por todos lados, aunque sea con su tía, yo no estoy de acuerdo. La madre tiene que estar con la hija. Ella ha sufrido mucho, ¿verdad? Dime, se deja abandonada como si fuera un perro y me manda dinero. ¿Ya crees que con eso yo estoy feliz? Pues te cuicas. En un año yo he sufrido mucho. Yo te he necesitado. He necesitado tener una madre. No, no te... No, todo lo cubre el dinero, ¿verdad? No, todo no lo cubre el dinero. Pero yo te he cuidado por si fuera tu madre. Pero no, no es lo mismo. Tienes que entender que no es lo mismo. Usted es mi tía y es mi madre. Es muy diferente el cariño. Pero yo te quiero igual que si fueras hija. Pero no, es muy diferente. ¿Por qué? Es como si fuera... Es como si fuera... No, señorita, la verdad, yo ya la procuro. Tengo problemas con mis hijos. Bien, vamos a tener que terminar. Estamos prácticamente fuera de tiempo. Y mi consejo final, y Estela estoy segura que estará de acuerdo conmigo, es que los hijos deben estar con los padres. No se trata de mandar dos mil pesos, tres mil pesos. No, no, no. Y si no está, porque tiene que trabajar un contacto permanente vía telefónica. Un contacto... Yo escribo con mis hijitas 350 veces al día. Es más, hacía las tareas cuando yo estaba arrestada por mi computadora con ellas. No se trata de eso, señora. Los hijos necesitan a los padres. Y no se pierdan mañana que tengo un programón y una exclusiva alucinante. ¡Que Dios los bendiga! ¡Arriba, México! ¡Gracias! ¡Gracias a ti he cambiado mi vida! ¡Gracias a ti ahora soy lo que soy! ¡No te he dicho que ya no te he ido a los puertos de aquí! ¡Qué horror! ¡Qué asco, mía! ¡Saca el descuerto de aquí! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¡Se está diciendo que ya no me he hecho mi madre! ¡Aquí a la puerta! ¡Está malito, caí, caí! ¡No me importa, caí! ¡No me dicen gallinas de descuertos! ¡Qué asco! ¡Se metió, mía! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡A ver, escucha! ¡No me da asco, madrano! ¡No me da asco, por Dios! ¡Qué asco! ¡No! ¡¿Por qué me dicen animales? ¡Es por eso que ya no me hicieron vivir a otro lado! ¡Miren, no les pego, papi! ¡Póngame, oye! ¡No me da asco! ¡No me da asco! ¡No me da asco! ¡No me da asco! ¡No me da asco!